¿Cómo se puede comunicarse a Alejandro Presa? ¿Cómo se puede comunicarse a Alejandro Presa? Cabeza, Mempo, Giardinelli y Bárbara Sorra y Nou. Contanos, Alejandro, ¿cómo se organizó la coalición en la Ciudad de La Plata? En el Partido de La Plata. Bueno, esto surgió... Bueno, lo tengo que nombrar a usted, obviamente. ¿Qué hice? Porque, bueno, tuvimos reuniones con la tendencia de la Social 21, que es una organización de pilares de este frente, de esta coalición. Tuvimos una reunión allá por finales de octubre del año pasado, me parece, con Ángel Cadell. Sí, 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 recuerdo, recuerdo. Donde hablamos, bueno, surgieron unos acuerdos programáticos, ellos tenían un programa, nosotros, ustedes tenían el suyo, compartíamos. Y había un acuerdo programático para empezar a trabajar juntos y, bueno, no estaba la personería a nivel nacional y, bueno, fue una personería institucional a último momento. Y rápidamente pudimos armar la coalición acá en La Plata. Esa es la breve historia, digamos. Pero, bueno, había un acuerdo programático previo y, bueno, cada uno conocía también su historia militante, que es importante. Sí, sí, sí. Cuando uno va... Ah, el flaco Cadelli, veterano y gran compañero de muchas luchas. Exactamente. Luchas de ustedes, sí. De los años 70. No, y del flaco Cadelli en el 2001, en el 2001, en la puerta de la legislatura de La Plata, ahí fuimos protagonistas también. Bien. Sí, sí, sí. Bueno, eso lo hemos charlado hoy. Así que, bueno, hoy se comunicó, Ángel, conmigo, ofensando, ¿no? Porque, bueno, hubo un accidente, no puedo ser parte de... Ahora no está activando mucho, pero, bueno, sigue de cerca todo. Y hoy me mandó un saludo para mí y para ustedes y, bueno... Bien. Agradezco. Gracias. Bueno, así surgió. Bien, y... Surgió, y nosotros teníamos un grupo acá que venimos militando desde hace años, un grupo que llegó con el Che Guevara, y sosteniendo las mismas ideas de siempre, y, bueno, nos parecía que era una nueva oportunidad para volver a... a la participación electoral, que es el momento donde uno puede acertarse un poco más a la gente, ¿no? ¿Y cuál es la propuesta que tienen ustedes para la ciudad y el Partido de la Plata? Bueno, hay muchas de las propuestas, son las que venimos trabajando desde hace años. Nosotros recién, casualmente, venimos de... Tuvimos una reunión, nos invitó una gente que sostiene un comedor popular acá en Villa Montoro, y uno cuando sale de la periferia de la ciudad, las necesidades son las mismas de hace 20 años, ¿no? La falta de acceso a la salud de la gente, la falta de acceso al transporte, la ciencia de los chicos cuando van a la escuela, el tema de la seguridad, digamos. Tenemos dos ciudades bien marcadas, una es la ciudad del centro, donde ahí se tienen todos los servicios, se realizan las obras necesarias, y, bueno, pues, gran cantidad de gente, por no decir la gran mayoría de los ciudadanos platenses, quedan afuera de los derechos humanos básicos, ¿no? Como es el acceso a una sala de emergencia, una sala de salud, atención primaria, transporte. Hoy nos comentaba la señora que estaba en la reunión, que ella acá en Villa Montoro, que caminaba a 8 cuadras para tomar su micro en la oscuridad, un micro que pasa cada 40 minutos. Entonces, bueno, nuestro programa se basa básicamente en eso, ¿no? A mejorar el tema de la educación a través del consejo escolar, que es lo que maneja el municipio, asegurando la infraestructura necesaria para que no se corten las clases, como ha pasado este año, por el tema de falta de calefacción, por falta de aire en el verano, falta de baño, bueno, todo eso pertenece a incumbencia al municipio y nosotros vamos a trabajar fuertemente en eso, ¿no? Un tipo de gente que sea empleado municipal, que tenga un buen salario, que se dedique exclusivamente a arreglar todas las escuelas que están necesitadas, los arreglos básicos para que funcione. Y bueno, después lo del transporte, la mejora de frecuencias y recorridos del transporte público, sobre todo para las clases más humildes, que nos tienen como principal medio de transporte, la clase trabajadora, que en horario, digamos, a la tarde, noche, como ahora, ya las frecuencias disminuyen, hay muchos lugares que llegan. Bueno, nosotros vamos a trabajar sobre eso y, bueno, sobre el plan de obra pública para toda la periferia platense. Hay muchísimo para hacer y siempre teniendo en cuenta, ¿no?, la transparencia, cómo se obtienen los recursos y cómo se destina, ¿no?, cómo se le da transparencia para que la gente sepa bien cuál es el presupuesto municipal y de qué manera el municipio utiliza esos recursos en el beneficio del presupuesto. ¿Han tenido acceso a esa información, al presupuesto...? No, y mirá, Daniel, hace el año pasado, en el 2023, se votó el balance, memoria y balance, de un presupuesto que era de 30.000 millones de mangos, de pesos, de lo cual quedaron 5.000 millones de pesos sin ejecutar. Pero son documentos que tienen 800 fojas, 900 fojas, donde no está bien explicitado y fue rechazado por la posición acá en el Consejo Liberante, pero que fue aprobado porque el presidente tiene mayoría. O sea, pero no está bien, digamos, sintetizado dónde y cómo se gastaron los recursos. No hay mucha acceso a la información pública. Sí se sabe que sobró un montón de plata y, bueno, las áreas, digamos, estas estructurales de las que estamos hablando, educación, salud, la atención a la víctima, la violencia de género, etc., son gran recorte en el presupuesto. Eso sí lo sabemos, pero no tenemos los datos que sí. Bueno, esa información nosotros decimos que tiene que ser pública y tiene que ser fácil acceso para cualquier ciudadano que la quiera conocer. Es un gobierno del prono, ¿cierto?, el que el oficialismo la aplata en este momento. Sí, sí, está agarrado, iría por el tercer mandato si llegan a las elecciones, pero es una continuidad de lo que veníamos sufriendo antes, ¿no?, con el burguesismo también, digamos, o sea, cambian los gobiernos, pero las políticas públicas siguen siendo casi similares, digamos. Mucha desatención de las masas populares y mucho hincapié en los negocios privados a través de presas carcelizadas, bueno, qué sé yo, ahí están asfaltando las calles en el centro que están asfaltadas, están sacando el asfalto de calle 48, de 1 a 4, que es una calle que está asfaltada, lo están sacando y lo están haciendo nuevo. Cuando tenemos calles, bueno, nosotros tenemos un barrio que está lleno de barro, no está ni en el asfalto, ni en el alcalde, ni en el alcalde, ni en el alcalde, ni en el alcalde. Entonces, digamos, hay continuidad. ¿Obra ficticia para hacer caja para su bolsillo? Sí, sí, obviamente, hay un acuerdo empresario-gobierno, una comunidad de negocios que hoy está destinando mucha propaganda, también a la publicidad para la candidatura del intendente. Hoy la candidatura está repleta y saturada de carteles para que se bote a barro. Cuando hace dos años atrás votó un código de convivencia, donde en forma anticonstitucional prohibía la propaganda política, ¿no? O sea, la regla que ellos impusieron hoy la están violando flagrantemente. La regla que, por supuesto, no estamos de acuerdo, porque uno en el artículo prohibía el uso de la propaganda pública, ¿no? Que obviamente estaba destinado a que organizaciones políticas no podamos panfletear o colgar un cartel. Y pese a todas las limitaciones que impone el sistema, ¿han podido llegar a la comunidad? ¿Qué recepción están teniendo? Mirá, recién venimos de una reunión donde había más de 20 vecinos y vecinas. Y la verdad, cuando uno le habla a la gente desde el llano, desde donde uno viene, ¿no? Como nosotros, y tiene, digamos, un mensaje simple, sencillo, y es el mismo mensaje. O sea, muchas de las deficiencias o las cosas que están padeciendo ellos las estamos padeciendo nosotros. Cuando vamos al supermercado, en los barrios, cuando nos falta... Nosotros sostenemos un comedor también en nuestro club, sabemos las necesidades que tiene la gente, y bueno, el mensaje es clarito, y la gente, o sea, hablamos como pares, digamos, se entiende muy fácilmente. Los que no tenemos un acceso masivo a los medios de comunicación, que, bueno, que te daría una llegada mayor, y bueno, en ese aspecto, siempre las organizaciones populares estamos, digamos, nos dejan de lado, ¿no? Usted sabe cómo es esto. No tenemos mucho acceso a los medios que pueden hacer llegar nuestras propuestas al público en general. Bien. ¿Qué tal, Javier? Aquí también del programa. Consulta. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te acompaña? Un gusto, un gusto. Bueno, y un poquito también la idea es esa, que se pueda conocer también la propuesta de ustedes, ya que precisamente pasa lo que decías vos, ¿no? Que en general no tienen acceso. ¿Cómo vienen con el tema de, bueno, fiscales y todo eso, que sabemos que lamentablemente es, al momento de la votación, lo que en parte muchas veces termina definiendo los números finos, ¿no? Digamos, ¿tienen gente para poder garantizar presencia? Sí, tenemos pocas gentes. Sabemos que los aparatos políticos destinan un dinero determinado para cada fiscal. Nosotros no tenemos esa posibilidad, pero bueno, trataremos en lo posible de cubrir todas las escuelas en La Plata, que son bastantes. Sí. Por lo menos que haya un fiscal por escuela, pero bueno, no vamos a poder fiscalizar mesa por mesa como lo hacen todos los partidos políticos. Así, ahí ya sabemos, recorremos con una desventaja, porque quizás lugares donde no podemos llegar y la gente no vote, esos votos corren peligro, que vayan para otro lado. Ya lo ha pasado varias veces. Pero bueno, estamos llamando también a la gente, estamos organizando reuniones y explicándole a la gente esta propuesta que surgió. Vamos a hacer capacitaciones para la gente para fiscalizar y bueno, vamos a llamar en forma solidaria a la gente que se sume a bancarnos en ese aspecto también. Cosa que bueno, siempre tenemos respuestas positivas, pero va a ser difícil que podamos fiscalizar todo lo que tenemos que fiscalizar. Bueno, esperemos que ese esfuerzo sea posible. Que de paso, bueno, que si nos escuchan compañeros y compañeras de allá, ya saben que ahí hay una mano a que hay que dar. Bueno, muchísimas gracias. Y además, decirle a todos que esto no se termina en las elecciones, sino que nosotros estamos pensando en un proyecto de suyo futuro, ese famoso proyecto de liberación nacional y ciudad, y si bien nosotros vamos a participar en el municipio, con las propuestas municipales, como tiene que ser, acá atrás hay un proyecto de país totalmente distinto a los que nos vienen proponiendo las fuerzas que nos gobiernan desde hace años, que es un modelo agropecuario, financiero, exportador, extractivista. Bueno, acá estamos también por eso, porque hay otro, está plantando, o se está tratando de plantar una alternativa distinta a lo que ha llevado a la Argentina a su desarrollo y a la pobreza. Bueno, Alejandro Presa, candidato a Intendente de La Plata, por la coalición Paz, Democracia y Soberanía, compañero de militancia, te agradecemos tu participación en Todos los Fuegos. Bueno, Daniel, como siempre, muy agradecido por el llamado, por darnos la posibilidad de expresarnos, y bueno, sabemos que tenemos mucho para construir acá al futuro, y en eso estamos, y en eso seguramente vamos a seguir consiguiendo y tratando de hacerlo. Un gran abrazo. Otro para vos. Un abrazo.